¿Qué onda? Seguro ya han oído hablar de los shampoos secos y si no, pongan muchísima atención porque vamos a hacer uno ahorita, aquí, rapidísimo. Como pueden ver, no estoy ya en mi casa. Esta es casa de mis señores padres y es que lo que pasa es que me voy a ir a vivir a San Diego. Yay, o boo, o no sé, sentimientos encontrados. Pero el chiste es que algunos videos se los voy a grabar desde allá y otros los voy a grabar desde acá. Ahí el chiste es que adivinen dónde estoy. Bueno, ya luego les sigo contando más datos de mi vida privada en otros videítos. O vuelvo a decir lo de bueno... Nuestro ingrediente principal es maicena, porque nos va a ayudar a absorber toda la grasa extra que tiene nuestro pelo y nuestro cuero cabelludo y toda nuestra cabeza. Una buena idea es ponerle cocoa, sobre todo si tienen el pelo oscuro, porque esto nos va a ayudar a disimular la maicena. O pueden usar canela, las que tengan el pelo un poco más claro. La verdad es que yo le pongo un poco de las dos por mi nuevo tono. Otra buena idea es ponerle unas gotitas de aceites esenciales. Por ejemplo, a mí me encanta ponerle de lavanda, pero son unas poquitas gotas nada más para darle como un aroma más rico. Y el chiste es mezclarlo. Y yo me lo aplico con una brocha de maquillaje previamente lavada. Y así es mucho más fácil esparcirlo. Lo tenemos que ir aplicando en la raíz, en diferentes secciones del pelo. Y lo tenemos que dejar reposar como de 5 a 10 minutos, dependiendo su cantidad de pelo y lo largo que lo tengan, para dejar que la maicena actúe y absorbe la grasa. Y luego, lo tenemos que cepillar normal. Por favor, antes de ponerse canela, cocoa o lo que sea en el cuero cabelludo, háganse antes una prueba para que no tengan reacciones alérgicas medio molestas. Y si llegan a hacer su shampoo en seco, súper natural, cuéntenme qué tal les fue, cómo les quedó y cada cuánto lo usan, ¿ok? Les mando besos. Bye. Chau.